¡Suscríbete al canal! Y luego el tanque hay que tenerlo 100% Es que yo creo que el tanque O sea, el tanque me parece Súper importante este, tío Reclutar y luego a este Sustituyendo Reemplazarla a ella, ¿sabes? Vamos a ir con estos dos ¡Abreme la puerta! ¡Eh! Arbol de talento, es verdad, tenemos uno de estos Mmm, necesitas más páginas Me pide dos No puedo darle nada, ¿no? Me pide tres No puedo darle nada, tío Me hace falta más páginas Venga, para adentro Con el skin de pirata Estoy grabando, tengo audio Vale, perfecto ¿Qué es? ¿Qué es eso? Cañón mecánico Cuando juegues una carta a distancia Y felizmente me daño a todos los enemigos Es que, ¿ellos tienen cartas a distancia? Creo que no, ¿no? Ninguno de ellos tiene nada a distancia No Son bastante... Son muy melees ellos dos Templo oscuro Cargar Ataca por valor de 12 Cuando añadas una carta a tu mazo Esto gana más uno de ataque de forma permanente Y el templo oscuro mejorado O sea, con la ira, ¿qué pasa? Hace lo mismo Ah, dos veces Aceite de fuego Da un héroe, tres de poder Y se disuelve Golpe ritual Cuerpo a cuerpo Combo Ataca por valor de 10 Esto es bueno, ¿no? Pero creo que... No, no, no No podrías jugarlo de ninguna manera Porque si tienes tres de energía Esto cuesta cuatro Las juegas pasaría a costar tres Pero tú ya tendrías dos de maná Voy a llevar el templo oscuro A ver, ¿tú qué tienes? ¿Qué valga la pena? Artefactos, tío Yo lo que busco siempre son artefactos Golpe fantasmal por uno Ataca por valor de 15 Espena tu turno Si has recibido daño Añade eso a tu mano ¡Guau! Lazo de ciclón también era bueno Dedo del pie es muy bueno Bongo de capa La tercera es que se teja un golpe En cada turno Gana 5 de bloqueo Pongo a este héroe Recibo daño Gana 5 Qué buenas cartas En verdad, ¿eh? Buenas cartas, tío Buenas cartas El dedo del pie es muy bueno Y la carta esa Es muy buena también Gente, ¿os está gustando este juego? Me recuerda mucho A Slay the Spy, ¿verdad? Pero con la progresión esa Del árbol de talentos Y tal Mola, tío Todo daño, joder Vale, pues Puñetazo Puñetazo Y guardia, ¿no? Recuerda que si está delante Gana 3 de... Ah, no Gana 2 No voy a poder matar a ninguno Bueno, puedo hacer Esto Se va a quedar a uno de vida Tócate la polla A ver 15 de ataque Puedo matar a este tonto Y luego Ese daño Defenderlo, ¿verdad? Puede ser así Y esto por aquí Y ya estaría Me gustaría poder jugar las cartas Del 1 al 5 Como en Slay the Spy Por ejemplo La carta que estaba más a la izquierda Era el 1 Luego el 2 El 3 4 5 ¿Entendéis? Era bastante cómodo, tío Cinta imperial Revela 4 espacios En direcciones opuestas Vale, puedo utilizarla Ah, no puedo, ¿no? Bueno, puedo utilizar esto aquí Espérate Vamos a gastar esto Arrasar Esto es bastante guapo Y si le ponías cargar Creo que era cargar No Cuerpo a cuerpo Por cuerpo a cuerpo Costaba 1 Y hacía 25 Pero me haría falta Una gema de cuerpo a cuerpo A ver Tengo que añadir algo Para que la espada Gane daño Porque esto El temple oscuro ¿Ves? Cuando añadas una carta A tu mazo Esto gana más 1 De forma permanente Si añado una carta Ataca por valor de 8 Gana rabia Igual al daño infligido Cargar Atacas por valor de 10 Robas una carta Hostias Es que Las dos son Dios, tío Las dos son muy buenas Ganar rabia Cuanto más daño hace O sea El daño que realiza Es ganar de rabia Que es esto de aquí abajo ¿Vale? Y esto de robar una carta También mola un montón Con rabia Daría 15 Y robaría 3 Y esta con rabia Daría 25 Hostia Es que me gustan mucho Las dos Voy a llevar esto Entonces Ahora esto Ha aumentado 14 14 ¿Por qué? ¿Ha contado esta carta Como si le añadiese El beneficio? Porque solo he añadido esto Qué raro, ¿no? Vale, pues Vamos a tirar esto aquí Y... Papá Papi papi papá Una página Nice Pocióncita Un montón de oro Combates, combates Tío, me gusta este juego Me gusta un montón Vale 14 No puedo matar a nadie, ¿no? O sea, puedo matar a este 14,67 Pero me quedaría sin bloquear Bueno, bloqueo Ya está, tío Si os he podido poner a este delante Pues bloqueo 2 Lengua de llamas Vale, que matar a este tío Robo una carta ¿Qué es? Vale, bloqueadito, ¿no? 6, 6 Son 12 Podemos golpear Una vez más Vale, me defiendo de... Me tomo 2 Esto no me vale Porque no le mato, ¿no? 16, 17 Ah, 23 ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no he podido jugarla? Si solo he utilizado una carta ¿Tenía algún perjuicio? ¿Tenía algún perjuicio? 5, 9, 14 Vale, pues A tu puta casa, crack Quedas tú, ¿no? Son 6 Vale, bloqueo todo Ah, vale No lo tuve en cuenta Pues aquí podemos hacer... No tengo nada para bloquear, ¿no? Y me curo Tres casillas en línea recta Pues me gustaría llegar allí Me gustaría llegar allí Aquí tenemos un combate Estas casillas que están así como oscuras ¿Serán obstáculos? Puede que sean obstáculos, ¿eh? Esto que... Ah, vale Se da el cañón mecánico Otra poción de estas Vale la pena quedarse esto Es que ninguno de los dos Tiene ataques a distancia, ¿sabes? Cena de croc Aliado Agresivo Cuando esto se destruya Sana a Seyfer Una cantidad igual al espíritu de este aliado Se puede sacrificar Esto es de Seyfer Es un aliado de Seyfer Por 1 atacas 14 Me lo va a llevar Quiero aliados Quiero ver cómo son, ¿eh? Porque no los estoy utilizando para nada Doctor, un orbe de Faeria ¿Qué era el orbe de Faeria? Uno de energía en tu primer turno Ah, qué guay Vale, eso no me vale para absolutamente nada Otro aliado Activar ganas 2 de energía Eh, no es malo Pero cuesta 3 invocarlo Choque Atacas de 7 Bloqueas de 7 Este es bueno, ¿eh? Roba 2 cartas Y luego pon 2 cartas En los primeros lugares de tu mazo Este es bueno Esta carta es muy buena Me la llevo, ¿eh? Esto me permite quitarme cartas que no quiera Vale, 20 de daño Un perjuicio superior No tengo nada de bloqueo Nada de bloqueo, tío No puedo ponerle delante a él ¿Qué es esto? Ah, recibe más daño, ¿no? Vale, puedo invocar a este Esto puedo activarlo, entonces No, este no tiene activación Ah, vale Cuando le das se destruye Vale Perdón Estaba probando Se va a defender Vale, por ejemplo aquí ¿Qué puedo no querer? Esto sí lo quiero Esto no lo quiero Puedo robar primero Por ejemplo, esto no lo quiero Hago así Robo esas dos Y me quito bloqueo Bueno, bloqueo no Porque lo quiero para poner adelante La guardia de dónde ha salido La carta de 16 Y bloqueamos de casi todo, ¿no? No, bloqueamos entero Absorber alma no me vale de mucho Esto le pone delante Tuve que haberlo hecho primero Pero bueno Mejor hago así Y así La armadura rota ¿Cuánto dura esto? ¿Es para siempre? ¿La armadura rota es para siempre? ¿Es para siempre? Le pongo delante A ver, puede ser 7 y 16 Son 23 No le mato La buena ira, ¿no? Toma Paginita, oro ¿Esto qué es? Pierda una reflejo Épica Cuando juegues esto Añade una copia a tu mano Revela las casillas de papel De tu alrededor Puedes seguir explorando, ¿no? En lugar de entrar aquí Ah, no Que esto era Eso no era el jefe Esto era simplemente el élite Me cago en la puta Cuando juegues esto Añade una copia a tu mano Sin gemas Cuando juegue Vale Podría Los aliados son únicos O podría invocar dos aliados Podría poner esto, eh Templo oscuro Serían 32 de daño Lo que haría Muy bien Muy bien Muy bien Ay, mira esto Al comienzo de tu turno Si Siroko es líder Roba una carta El daño infligido al otro héroe También aumenta la rabia de Seifer Esto es muy bueno ¿Qué es la estrellita? El primer impacto de la batalla Inflige sangrado Igual la mitad del daño infligido Coño Esto es muy bueno, tío Mira, el golpe desgarrador es bueno Y el vínculo de sangre también Porque ganarías rabia Con el daño que le infligen a él Pero el sangrado Bueno, el sangrado, eh Me gusta Vale, ¿qué podemos hacer? Hay que seguir explorando, ¿no? Tengo mucha pasta, tío Mira, el golpe fantasmal es increíble Por 1 atacas de 15 Y al final de tu turno Si Seifer ha recibido daño Añades esto a tu mano Al final de tu turno Sí, yo he recibido daño Pero ¿cómo he recibido daño Al final de mi turno? ¿Cómo recibo yo daño Al final de mi turno? Esto es bueno, el cosechar Esto es muy bueno Si le mato con esto Gano 25 de oro Robas una carta Es que el golpe fantasmal No entiendo lo de Al final de tu turno Si Seifer ha recibido daño ¿Cómo puedo recibir daño En mi propio turno? Me llevo la esfera Es que es difícil Cosechar, en verdad Nada, voy a ahorrar Vale, voy a tirar esto aquí Y peleo Sembrador El héroe líder Sufre aura de debilidad Ah, inflige 33% menos ¿No? Entonces tengo que pegar Desde atrás Que puede ser esto Y esto Ah, me volví a poner delante Bueno, no importa Toma Toma 21 Que locura No tengo nada para poner este delante ¿No? ¿Cómo hago esto? Me va a meter de 21 Que fumada, tío Bueno, puedo hacer esto Y quitarme el golpe Y golpe Vale, puedo hacer esto ¿Pero por qué lo pone delante? Ah, porque es cargar Tienen cargar Herier Eres tontísimo Crack 9x18 Es que le pone delante Todo lo de Seifer Lo pone delante Es fuerte este boss Va, lengua de llamas Esto Y una copia Se muere Vale, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Puedo llegar aquí? Puedo hacer 3 y 3 ¿No? Ah, un espacio cualquiera En un punto del mapa Nah, vámonos para casa Bueno, para casa no Para el jefe Un furry Al final de cada turno Reduce el poder de lo del líder en 1 Esto es una fumada Eso de que me reduzcas en 1 Es una fumada, ¿eh? Perdóname Vale, hagamos una cosa Y es esto Defender y golpe Vale, vale Vale 32 de daño Hola ¿Estamos bien de la cabeza? ¿Estamos bien de la cabeza? Pregunto ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Absorber alma Y defender? Es que es muy fuerte El boss este, ¿no? 16x2 Es demasiado Tendría que hacer Defender Son 12 Con esto le pongo Al delante ¿Cómo lo hago, gente? ¿Cómo hago esto, tío? Nah, tengo que hacerlo No sé cómo se ha puesto delante 10 de daño 10 de daño 21 de daño 21 de daño Que locura, tío ¿Por qué se pone delante Cuando gana el bloqueo? 3 menos de poder Vale 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 Lo que haré es Que Lo de reducir el daño Se lo coma a él Todo el rato Creo que es la mejor forma De matarle Vale, fantástico ¿La copia? ¿Y la copia? Ah, que las copias Se te añaden Al mazo Creí que las copias Tendrían disolver Oh Qué putada Creí que las copias Tendrían disolver No tienen disolver 16 por 2 2 de daño ¿Sabes? Vale Pues tendré que hacer 6 y 15 ¿No? Ahora sí Vale Este boss es jodido Este boss es jodido Un montón de pasta 100 de oro Un pincel Una paginita 5 páginas ¿Esto qué es? Elige entre la gema Y las cartas Feria cristalizada Épica Cuando robes esto Reduces su coste en 1 Uh Gana 7 de bloqueo ¿Cómo? ¿Tengo que elegir una? Ah O me llevo todas las cartas O me llevo la gema ¿No? Allá de un cabezazo Tu mano Gana bloqueo Igual al doble El número de cabezazo Gana 6 de bloqueo Gana 6 de bloqueo Si no tienes un aliado Gana 11 de bloqueo En su lugar Prefiero la gema La verdad Cuando robo esto Reduces su coste en 1 Pues le voy a poner esta Absorber alba de coste 1 ¿No? Porque templo oscuro Vale Vial de rejuvenecimiento Sana por completo a los dos héroes Y elimina todas las heridas Dios Un tesoro Turbina mecánica Épica Cada turno La primera vez que apliques Disolver una carta Gana 1 de energía No tengo disolver Máscara de callos Épica Cuando un enemigo Se ha destruido Gana 1 de energía Y roba una carta Ojo Cuando este héroe es líder Sus ataques Se infligen un sangrado Cipher Es la polla eso Perdidos en el Oversky Capítulo 2 Vale Tengo mucha pasta Muchísima Impacto Ataco a un enemigo Por valor de 12 Y a los enemigos Adyacentes Por valor de 6 Esto es muy bueno Combo 10 de bloqueo Escupe llamas Aliado agresivo Ataca a todos los enemigos ¿Cuántos aliados Puedes tener? Los ataca a todos Mejorado no hace nada especial Ah, 8 Me gusta esto Vale, aquí los combates Ya son más difíciles 6 y 8 son 14 14 y 10 son 24 Voy a quitarme esto Y voy a quitarme Me quito un defender Igual me hace falta Vale, esto Impacto por valor de 12 Vale, 8 y 10 Ok Me como 10 Al final de cada turno El héroe en esta posición Recibe 8 de daño 10 de daño Vale Puedo matar a este también Golpe 2 Vale, golpe Y golpe No ha sido difícil ¿Qué tinta es esta? Rebraco 3 espacios En línea recta Está bien A ver este que tiene En la tienda Máscara el depredador Los héroes ganan cosechar Mezcla un perseguir En tu mazo El héroe líder Gana 10 puntos de poder Para su siguiente ataque Roba una carta Y solver Lanza a los guardianes Cuando juegues una carta Cuerpo a cuerpo Influye daño Al enemigo líder Todos mis ataques Son cuerpo a cuerpo ¿No? Ah, no No, no, no Tengo muy poco cuerpo a cuerpo De hecho, creo que ni uno No, no tengo ningún cuerpo a cuerpo Casi, eh Algo me hizo cada batalla Ayuda una carta aleatoria De este héroe De tu mano Cuesta uno en esta batalla Cuando esta carta bloquee Inflige Cuando esta carta bloquee Inflige el daño El doble daño El enemigo liga en su lugar Los ataques de esta carta Infligen tres daños Cuerpo a cuerpo Ah, convierto una carta En cuerpo a cuerpo Con esto Las cartas cuerpo a cuerpo Reducían su valor ¿No? Reducían su valor en uno O sea, su coste en uno Cuando la juegas delante Entonces, podríamos poner Por ejemplo Lengua de llamas Por alguna carta Que haga mucho daño Impacto, tío Impacto Bueno, vamos a ver Impacto cuerpo a cuerpo Si la juego de delante Cuesta cero Me parece muy buena, ¿no? Y luego Espada de los caídos Ganas uno de energía Esto es muy bueno, eh Caparación de acopio Cuerpo a cuerpo Ganas ocho de bloqueo Cuando ganas un tesoro Aumenta este valor De bloqueo en tres De forma permanente Bueno, entonces Lanza de los guardianes A ver, solo tengo Solo tengo uno, ¿sabes? Cuerpo a cuerpo No renta Yo tampoco Si acaso esto, eh Si acaso esto Más caro el depredador Puede estar muy OP Vale, ¿qué hay? ¿Hay algún artefacto? ¿Algo? Esto Cuando este héroe juega un aliado Gana uno de poder Has encontrado una fairy dorada Ha tomado el control de tu pincel Inflígele daño para recibir oro Esta fairy te impide usar tu pincel Ah, ¿puedo matarla? Vamos a ver No me des cartas de bloqueo Coño Tengo tres turnos para matarle Gana veinte cada turno Vale, pues hacemos así Espérate Derrotarla me da 50 la bonificación Pero derrotarla es imposible Bueno, imposible no es ¿Puedo jugar algo? No Entonces esto no me vale nada ¿No? Puma ¿Qué es eso? Ah, la intención de huir Es verdad Bueno, pues no puedo matarle Es que gana mucha armadura Gana muchísima armadura La cabrona, ¿eh? Casi, ¿eh? Si no ganase tanta armadura, tío Si no ganase tanta armadura Le podría matar Pero ganando veinte ¡Hostias! Cuando esto recibe daño Pierde dos de poder este turno Ah, vale Entonces podemos invocar a esto Cinco por tres son quince Uno por tres, ¿no? Ah, me encantaría poder jugarla adelante Ah, qué pena Bueno, pero ahora recibe daño de esto Y no va a ser nada de daño, ¿no? Cero por tres, vale Es sangrado, ¿eh? El sangrado le va a quitar ocho Qué barbaridad Vale, debería estar muerto ya Voy a comer mucho daño de ese Vale, ¿cómo hacemos esto? Doce por tres es un huevo Doce por tres es un huevo Absorber el arma lo primero Diez por tres son treinta Ocho por tres Ocho por tres A ver, si le vuelvo a pegar Lo bajo a ocho Después lo bajo a seis Luego lo bajo a cuatro Si le pego otra vez Lo bajaría a seis Y con esto le bajaría a cuatro Pero igual es mejor Me den un bloqueito, ¿no? Veinticuatro Si me pongo delante A ver, veinticuatro No se va a quedar en seis Si es por tres es un dieciocho Lo pongo delante Vale, me como seis nada más, ¿no? Ocho, perdón Ah, dos Súper poquito Vale, pues de esto La copia Vale, perfecto ¿Quién es ese? ¿Me has robado eso? Pero bueno, tú eres un hijo de puta Eso es lo que eres Solo quería guardarte eso Toma, el desconocido se aparece Y parece que se ha dejado algo Vale, esto es para Seifer, ¿no? Las criaturas... Vale, sangrar a ti Ah, hay cinturón de ogro Como un... Cuando este héroe juega una carta Que cueste dos o más Gana cuatro de bloqueo Hostias Pero es que no tengo ninguna carta De dos o más ¿A quién se lo pongo, tío? No tengo ninguna de dos o más Se la voy a poner a este Que gane alguna carta De dos o más Vale Ah, que no puedo ir por ahí Vale, por aquí sí Hostias Los sapos Los sapos hay que matarles al mismo tiempo Este por dos catorce Vale Hay que matarles más o menos al mismo tiempo Porque si no se hinchan a daño, tío Vale Laura de debilidad Tengo que poner a este delante Vale El impacto Aquí, ¿no? Siete por dos catorce Vale Esa guardia me gusta Me quito todo esto Vale Vale, supongo que eres sangrado Vale Perfecto No tengo bloquear No tengo nada para bloquear Este se muere ahora, ¿vale? Diez por dos son veinte A ver, puedo absorberle, ¿no? Oiga, este se va a hinchar Veinte por dos Tócate la polla Bueno Me va a llenar la rabia Me va a llenar la rabia Qué paliza me ha dado Está muerto, espérate Vale Que paliza me ha metido Es que hay que matarlas al mismo tiempo Porque si no el otro se hincha Vale, esto es súper grande Oh, paginitas, ¿eh? Bien, una carta Algo de coste dos Vale Para aprovechar esto Ataca a todos los enemigos por valor de doce Porque enemigo golpeado Ganas cuatro de bloqueo Joder, qué bueno Ataca a todos los enemigos por valor de quince Trenar fuerza Otro arrasar No me interesa mucho Espinazos, azufre Seifer pierde cinco de vida Ataca a todos los enemigos por valor de diez A ver, tengo muchas cartas ya, ¿no? Tengo dieciséis cartas No Otra poción Qué rico Vale Usar también Ay, es verdad Que al final de cada turno Mierda Vale, lo primero Esto fuera Y lengua de llama fuera Invocamos el aliado Esto Guardia No, espérate Guardia impacto Vale Ocho y dieciocho son veintiséis Podría ser lengua de llama Y absorber alma aquí Pero claro Luego como me defiend Bueno, es que no tengo que bloquear con nadie Pero tengo que matarles, ¿eh? Porque si no les vas dando poder y demás Esto se va fuera Te absorbo el alma Y bloqueo Un poco pocho el bloqueo, pero Vale Vale Veintiséis Demasiado eso, ¿no? Vale Vale Uf, creo que le podría haber matado Bueno, le puedo matar Se muere con el sangrado, ¿no? Vale Buenas Joder Está costando, ¿eh? Esto revelaba algo del mapa aleatorio, creo Ah, una zona Bueno, está bien Es que a mí las cajas estas de sabiduría Atrincherarse Cuerpo a cuerpo Diez desbloqueo Claro, si lo utilizo delante Gano diez Por coste uno Aliado agresivo Cuando esto gana espíritu Lo gana multiplicado por cinco Pero, ¿cómo ganas espíritu? El espíritu es el valor de un aliado Un espíritu elevado Hace que los aliados sean más efectivos ¿Cómo ganas espíritu? Es lo que no entiendo Ganas y se desbloqueo No voy a darme nada ¿Cómo ganas espíritu? De puta madre, ¿no? Ginerito Ginerito Otra caja de sabiduría Valor de catorce Retención Ganas cero de rabia Rabia igual al tamaño de tu pila de robo Disolver Ah, vale Escúchame Debería ir a comprar algo, ¿no? ¿Qué tienes, viejo? Vale, la máscara Todos mis héroes O sea Ahora tengo que cosechar siempre Y cuando mato Gano Gano un perseguir Hasta luego Aquí tengo un combate No lo había visto No me quedan muchas pociones, ¿eh? Hostia, los chiquitines Y encima dos de los grandes No me jodas, loco Sangrado Dieciséis Pues nada, defiende de uno Ah, cuesta dos No puedo ponerle delante De ninguna forma Este Me va a matar a Seifer Es que aquí No puedo No puedo jugarla delante Más si se muere con el sangrado Joder, tío Ya los enemigos Empiezan a ser muy bestias ¿Qué es esto? Canta esta canción Cinco veces Para recitar a un gare muerto Tengo muchas cartas, ¿verdad? Vale Impacto Una más Una canción más Ahí está Es que empiezan a hacerme Bastante dañitos Vale Voy aquí Vale Cuando juegue un aliado Ganó uno de poder Está bien Cuando juegue un aliado Pues Seifer Que es el que tiene aliados Mira una potis Qué bien Ganas ocho de bloqueo Es que no puedo añadir más cartas Aliados sin espíritu Añade un cabezazo Tu mazo Comienzo cada turno Chamán Aliado Activar Si la última carta Que has jugado en este turno Está en tu pila de descarte Devuélvela tu mano Otro combate No me quiero arriesgar A ver Puedo ir ya Por los élites No hay nada No he revelado nada Aquí en línea recta Nada Tampoco Voy a gastar Todo lo que tengo Sabes ¿Qué es esto? Gema Toca la Una gema Este aliado Gana uno de espíritu Gema de crecimiento Común Bueno Pues se la pongo Al ¿Cuál era? Escena esta Vale Pues no tengo nada más Hay que pelear Ah bueno Está esto What? Ah no puede llegar Claro No puede llegar Pues tío Voy a comprar Algún artefacto Lo que sea Un ataque Cuerpo a cuerpo Hago 10 años al líder Voy a darle esta Ya está Le va a dar eso Aunque solo tenga una carta Cuerpo a cuerpo Lo voy a intentar Es que mira Viene élite Y luego boss No puedo No puedo ganar a ambos Rapala Desde un enemigo Perjuicio superior Muy tocho ¿no? Tiene pinta de ser tocho Vale Esto 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 Toma sangrado Pongo Hostia Le he reventado Buah Le acabo de quitar Casi la mitad de la vida El héroe en esta posición Recibe 5 daño Cuando juega una carta Dura 2 turnos Tengo que jugar Desde atrás Entonces Vale Vale Me descarto esto Y me descarto esto Vale Puedo hacer así Y desde atrás Le hago pum No te pongas delante 25 de daño Putas cartas Con cargar Esto tiene cargar También Es que tienen todas cargar Tío Vale ¿Qué puedo hacerle? Me va a hacer Vale No va a hacer nada Cuñetazo Cuñetazo Lo que pega el sangrado ¿eh? ¡No! Quería jugar la otra Bueno No pasa nada Vale Ni tan mal ¿No? Uff Un tesorito Espada deteriorada Hasta que tu mazo Se mezcle por primera vez Ganas 2 de poder Otra página Otra página Y un pincel Tira el pincel Aquí A ver ¿Qué pasa? A pelear Con la mitad De la vida No voy a ganar No creo que gane Tengo la mitad De la vida ¿Sabes? A menos que el boss Sea muy fácil Retir lo dicho Al putri sale el torbellino ¿No? Cuando muere cualquier cosa Este enemigo gana 4 de poder Joder Que injusto O sea Por cada Mierda Hace esto Que mate Tengo que ir a por este tío A muerte 11 por 2 Se van a bufar Puedo matarlos A los dos Pero claro Este tío va a ganar 8 de daño Sería un 19 por 2 Entonces Ay Tío Es que puedo Matarles Ahora mismo ¿Sabes? Ah Tiene aura de debilidad También También tiene aura de debilidad Vale Vale 15 Y 6-21 Y 6-20 y pico Vale Voy a jugar esto Acabarán matando a la peña Supongo Pero puedo hacer Esto 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 Que remedio Que remedio Es que tengo que matarles Porque se están Buffando ellos También 14 14 Oye Lo del perseguir No está funcionando ¿Verdad? Yo no veo que me dé Ningún perseguir Ah Claro Con las invocadas No funciona Esto es una mierda Entonces Vale ¿Qué puedo hacer aquí? No invocará más criaturas ¿Verdad? Este enemigo Tiene intención De destruir Al aliado delantero Del héroe Y ganar vida ¿Perdón? Me quiere destruir Al aliado delantero Por la cara No puedo ponerle Delante a él Ah El aliado Vale El aliado Ok 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 Pero ha ganado Ha ganado muchísimo poder No creo que me pueda pasar esto Voy a intentar rushearle Me voy a matar Me voy a matar a Seifer Voy a intentar rushearle Ah Vale Que me los ha matado Vale Vale Muy difícil Me faltaba vida Para poder continuar Bueno Pero he ganado muchísimo Yo creo Mira Level 2 39 Que han ganado Sacar músculo Cada vez que un héroe Ataque en este turno Gana 3 de bloqueo Coser carne San 7 de vida Disolver Oye No ha estado nada mal ¿No? Y con las páginas Ese Creo que es el mejor combo Hasta ahora El gordete este Y el Seifer Creo que son el mejor combo Porque la chica No me acaba de convencer nada ¿Eh? Mira Tengo 9 páginas Oculto una gema adicional En cada capítulo Una gema adicional En las adicionales Aumenta un 5% De las probabilidades De que cada runa de visión Sea una super runa de visión Aumenta un 3% De probabilidades De que las cartas De las criptas De salud ir Haciendo una reza mayor Los montones de oro Contienen 10% más de oro Aumenta la vida inicial De charra en 4 Desbloquea un nivel De talentos adicional Desbloqueas un nivel De talento adicional ¿Cómo es eso? ¿Cómo un nivel De talento adicional? Requiere defensa alternativa Oculto un corazón adicional En cada capítulo Ahora aparecerán pozos de fire Ocultos adicionales En el mapa del mundo Te permite aumentar Tu energía por turno La vida inicial de Soroko Y la vida inicial de Seifer Y la vida inicial Del otro personaje Que queda pendiente ¿No? Vale, pero lo dejamos aquí Gente, capitulazo Suscribiros Dejad un like Activad la campanita Esas cosillas, ¿vale? Que sabéis que son gratis Ayudan un montón Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Un abrazo, chao